Iniciamos nuestro recorrido muy temprano desde la perla de Boyacá, Duitama, tomando la vía que conduce al municipio de Santa Rosa hacia la vereda Sinaí donde está ubicado el voladero de parapente Boyacá. La vista desde allí es espectacular, acompañado de unos 13 grados centígrados en lo más alto de sus montañas con unos vientos apropiados para sumarse a un vuelo en parapente. Contamos con todas las normas de seguridad para garantizar un vuelo inolvidable pero sobre todo para la tranquilidad y satisfacción de todos nuestros clientes. Además de volar puedes observar y disfrutar de la fauna y flora de la zona, la tranquilidad de la naturaleza, el aire puro y la vista excepcional de Tobacía, Floresta y Santa Rosa. Hola amigos de parapente Boyacá, en este día estamos aquí en el municipio de Santa Rosa, estar con ese municipio en el cual se vuela parapente, aquí en la vereda Sinaí. En este momento estamos con nuestro piloto que nos va a decir qué experiencia se siente volar en parapente Boyacá. Ahora si queremos invitar a toda la gente de la región de Itama, Sogajoso, Tunja, Bogotá, que vengan y nos visiten aquí. Este es el escenario donde nosotros realizamos los vuelos. Son vuelos con instructores certificados, con equipos totalmente certificados. El servicio lo ofrecemos todos los días, contamos también con un taray donde también ofrecemos el servicio. Este es un parapente que funciona con un motor y que vengan bienvenidos a parapente Boyacá. Sonidos de la Ciencia Sonidos de la Ciencia Sonidos de la Ciencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.